No recuerdo aquella tarde en que nos conocimos No recuerdo aquella noche en que me dijiste adiós La mañana sin tus ojos no tiene sentido Y las noches van pasando leal sin sabor Tengo que reconocer que ya no soy el mismo Sigo andado al espejismo de tus besos a tu voz Tengo que reconocer que desde tu partida Un pedazo de mi vida No sé dónde se perdió Y tú no estás No sé dónde andas Si la mañana me va Me la cacho en el mar Y todo seré Y nada más puedo hacer Si la vida me muestra Si me clavo a cualquier apel Y tú no estás No recuerdo la sorpresa que apuraba todo Con los ojos que pasaban en dos Y no quedé en silla No recuerdo la sorpresa que apuraba todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!